¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a trabajar sobre este programa llamado League Director que viene genial para hacer las típicas miniaturas para Youtube o para hacer vídeos dentro de una grita del invocador interactiva y ya veréis que está muy chulo. Para bajaroslo, esto es oficial de Riot Games, no es nada chungo, tenéis esta página que es la que os dan ellos directamente os la dejaré en la descripción en el primer comentario del vídeo, vamos abajo del todo donde pone League Director Setup y nos lo bajamos, instalamos todo el rollo En el momento que lo descargamos tenemos este panel, le clicamos a este apartado de aquí, el primero sería para simplemente el servidor normal del Riot Games y el de abajo es el PVE que es el servidor de pruebas, generalmente trabajaríamos sobre el normal, le clicamos y entonces tenemos que ir directamente ya a buscar una replay nuestra, para esto si estamos dentro del cliente nos vamos a perfil, nos vamos a historial y nos bajamos alguna que nos interese, para bajarla directamente le tenéis que dar a este icono de aquí, se la descarga, luego saldrá un play un play tal como este y le clicamos a la reproducción y entramos en lo que sería la replay de alguna partida que nosotros ya hemos jugado Ok gente, y ahora mismo ya estamos dentro de lo que sería la herramienta de reproducción de partidas del League of Legends lo vamos a parar ¿de acuerdo? y como veis lo primero sería liberar la cámara del League of Legends es decir, no tener esta cámara desde arriba, que es la típica que nosotros tenemos cuando estamos jugando sino que liberarla y movernos como nos dé la gana con la cámara para esto nos vamos aquí en la flechita y le damos a la primera opción, la que pone FPS Cámara en el momento que nos hemos ido aquí dándole dos veces al guión, que es lo mismo ¿vale? es un comando le clicamos y hemos liberado la cámara, eso quiere decir que si yo clico y muevo el ratón puedo moverme y puedo mirar las zonas de la greta del invocador que a mí me apetezcan ¿de acuerdo? y puedo pillar planos guays desde abajo, etc. para movernos dentro de esta cámara aparte de moverla con el ratón lo que sería el plano, le damos al 8 para acercarnos, hacer zoom el 5 sería para quitar zoom, son con los números ¿vale? de al lado el 6 sería para la derecha, el 4 para la izquierda, simplemente movernos ¿ok? y aparte lo guay sería como he dicho pues hacer zoom aquí ¿no? y pillar un poco una cámara más tipo tal que esta o la que nos interese, pero como veis hay muchísimas cosas que aquí nos molestan vemos barras de vida, vemos de todo, vemos las cosas de aquí, campeones, la línea de tiempo cosas que en sí son muy molestas, lo que vamos a hacer ahora es ir directamente al panel del League Director para quitar todo esto, para ello entramos aquí que es el programa, sé que al principio asusta pero no os preocupéis que no es tan difícil ¿vale? esto de aquí lo ignoramos, eso es lo primero pero son comandos y cosas que nos la podemos saltar, para quitar las cositas lo que debemos hacer es quitar varios puntos de aquí, digo varios porque no vamos a quitar todos ¿vale? lo primero será tachar estos y nos quedamos en el de UI, que este lo vamos a dejar de momento ¿vale? tachamos todos los demás, vamos uno a uno, sé que es un coñazo pero hay que hacer uno a uno y nos dejaremos los tres últimos también ¿de acuerdo? que es lo que normalmente usamos para hacer nosotros fotos guays del mapa y nos vamos directamente a la grieta, como veis ya nos ha quitado un montón de cosas que nos molestaban menos esto de aquí que es lo de UI, que os lo he dejado simplemente porque así es más fácil moverse con la cámara manual, también podéis dejar el mapa si queréis o lo que os interese, pero en todo caso ya hemos quitado cosas que molestan barras de vida, nombres y cositas y en este momento nosotros nos movemos y ya lo cambiamos si queremos por ejemplo sacar una foto de Katarina ¿vale? podemos ya, esto ya es imaginación vuestra ¿vale? lo que os apetezca le damos otra vez a FPS cámara, pillamos un plano un poquito mejor por ejemplo hacemos zoom al suelo ¿vale? cuando estemos cerca del suelo sin atravesarlo porque si no la liaremos nos pillamos algo así si eso hacemos incluso un poco más de zoom pillamos un plano que sea guay ¿vale? por ejemplo este de aquí ¿vale? que está bastante chulo y ahora ya sí que quitamos el UI porque nos molestan los FPS y nos molesta todo esto le clicamos aquí y ya tenemos sin nada más incluso el cielo lo podemos cambiar porque este cielo es el estándar y está bien pero tampoco es para tirar cohetes para cambiar el cielo nos vamos a esta zona de aquí y le clicamos al que pone Skybox le clicamos aquí y tenemos varias opciones podemos coger el que sea por ejemplo podemos coger el de Frejord que está bastante chulo y ahora fijaros que el cielo pasa de ser un cielo de nubes a un cielo estrellado que está muy guay y nosotros podemos llegar a coger imágenes que están mucho más chulas incluso este cielo si lo ves desde otra perspectiva que es esta de aquí queda muy guapo ¿vale? o sea que si estáis en el otro equipo pilláis de aquí a Katarina y os hacéis una foto de la hostia pero esto ya es echarle como he dicho imaginación vuestra esto sin embargo es lo sencillo aquí hacéis un imprimir pantallas y ya está ¿de acuerdo? y cogéis la foto y os la lleváis quita ese ratón para que no os moleste y esto es lo que yo por ejemplo utilizo para hacer muchas de mis miniaturas voy aquí, coge una foto, me la llevo y luego ya la retoco y hago cositas pero por lo menos esta es la base ahora lo que voy a hacer es dejaros con un amigo mío que es Neologue os dejaré su canal en la descripción del primer comentario y él es el que se va a encargar de explicaros las cosas más elaboradas del programa e ir un poquito más allá en los temas estos de los vídeos que veis tan guay que se mueven en los personajes y esto os va a enseñar él como hacerlo y como os he dicho os dejaré su canal y tal pues si le queréis echar un vistazo él se encarga más de hacer contenido de edición y cosas así pero sabe mucho más que yo de este programa y seguro que os lo va a explicar genial os dejo con él chicos bueno, ¿qué pasa yo? pues soy Neologue y os voy a explicar aquí pues como hace aquí una secuencia aquí guapa con el League Director lo primero obviamente vamos al League Director aquí que se supone que es donde vamos a grabar la escena esto no lo usáis ¿vale? aunque aquí ponga que sí esto lo que hace es exportar la escena y los porta a un archivo que da muchos problemas con Premiere y con Sony Vega así que yo lo que hago directamente es grabarlo ¿vale? o sea, esta parte no la uso y directamente la escena que creamos la grabo pues con un programa así para grabar tipo OBS, Streamlight OBS o bueno, el que usáis vosotros ¿vale? es decir, directamente grabamos la pantalla como si grabásemos una replay pero vamos a crear una secuencia que ahora os voy a explicar cómo lo primero de todo aquí tenemos la parte de la secuencia ¿vale? la timeline esta esta timeline de aquí esta, digamos, esta barra es la misma barra que tenéis aquí abajo ¿vale? en el LoL es la misma barra de tiempo de la partida es decir, si yo muevo esto aquí si yo me voy ahora mismo aquí al minuto 9.35 ¿vale? aquí nos va a salir lo mismo ¿vale? que estamos en el 35 ¿vale? aquí en la rayita lo veis ¿vale? aquí, digamos, nos movemos a lo largo de la timeline y aquí veis también si lo movemos de aquí pues también se mueve la partida ¿vale? la cuestión es vamos a crear una escena dependiendo de en la línea de tiempo que queramos ¿vale? por ejemplo ahora mismo estamos aquí ¿vale? lo primero es liberar la cámara la movemos aquí que se vea guay por ejemplo ahora mismo podemos grabar directamente una escena así ¿vale? o sea, en plan ocultamos toda la interfaz ocultamos aquí todo y aquí digamos ya se puede se puede grabar una escena perfectamente ¿vale? uy, he quitado las pasas de vueltas sí, sí aquí vale, aquí ahora mismo podemos grabar una escena ¿vale? o sea, si queréis ahora mismo en el momento en que le demos al espacio o al play si le damos a grabar yo le doy al play y ahora mismo esa escena ya hemos grabado una escena lo único que hemos hecho ha sido liberar una o sea, liberar la cámara y tenemos una escena digamos fija ¿vale? o sea, si queréis grabar toma en plan fija lo podéis hacer perfectamente así es muy simple ahora vamos a lo un poco que es más complicado que al principio ahora mismo parece bastante bastante jodido pero en verdad es súper simple ¿vale? entonces por ejemplo vamos a grabar una escena aquí ahora mismo de tenemos aquí a Diana ¿vale? y nosotros pues queremos grabar digamos Diana está llegando a línea ¿vale? y vamos a grabarla de manera que la cámara se posicione detrás de Diana y que digamos rodee un poco a Diana y luego se ponga delante suya ¿vale? entonces lo primero esto funciona con keyframes que se llama que digamos son secuencias las cuales tiene unos puntos en las cuales pues la cámara se va a comportar de una manera u otra entonces lo primero es seleccionamos la cámara en un punto inicial que sería este ¿vale? por ejemplo nos ponemos aquí una vez lo tengamos seleccionado en el LOL ¿vale? donde queremos que esté la cámara nos vamos al link director y aquí en la línea de tiempo que se supone que esto está ya os digo está clavado con la partida del LOL lo que vamos a hacer es añadir un keyframe es decir un punto inicial que es en la cámara position y en la cámara rotation ¿vale? o sea en estos dos ya la cámara está fija aquí ¿vale? la cámara cuando se cree la secuencia ahora mismo estamos creando una secuencia ¿vale? cuando creamos la secuencia la secuencia se va a reproducir desde el punto de inicio hasta el punto final ¿vale? el punto de inicio al punto final puede ser 5 segundos como puede ser 3 minutos ¿vale? ya vosotros lo que queráis en un principio tenemos esto entonces ya tenemos el punto inicial ¿qué pasa? vamos a seleccionar ahora que por ejemplo la cámara pues obviamente se mueve ¿no? o sea vamos a seleccionar otro punto que sería pues que lo pilla así un poquito de lado ¿qué pasa? que ahora mismo no podemos poner otro punto porque digamos sobreescribiría al punto que hemos hecho anterior que es el inicial entonces tenemos que darle espacio y dejar pues que avance un poco el tiempo ¿vale? está grabando el director ¿eh? sí, sí, sí ahora mismo dejamos que eso que pase un poco el tiempo ahí entonces cogemos la cámara ahí y por ejemplo aquí hacemos otro punto ¿vale? nos vamos al director y aquí lo único que ha pasado un segundo o un segundo y poco ¿vale? esa vez muy poco aquí le metemos zoom ¿vale? aquí digamos aquí habéis visto que la línea de tiempo está el punto inicial y aquí el siguiente punto pues añadimos otro punto ¿vale? entonces ahora mismo tenemos la cámara que está ahí en ese punto ¿qué pasa? hemos dicho que la creemos de frente ¿no? entonces ahora mismo de frente si la ponemos aquí estamos en el en la misma línea de tiempo entonces tenemos que darle al espacio esperar a que pase un poquito más y ahora como el personaje se ha adelantado pues tenemos que mover un poquito la cámara entonces ahora mismo aquí tenemos otro punto aquí clave entonces nos vamos al lead director y seleccionamos pues otro punto clave entonces ahora mismo tenemos una secuencia ¿vale? de tres puntos clave en la cual el punto clave primero está detrás la cámara detrás de Diana el punto medio lo hemos puesto ahí en un término medio que la vea un poco de lado y luego el término final pues se pone delante ¿vale? ¿cómo comprobar que esto funciona? ¿vale? o sea la manera más fácil de comprobarlo obviamente es le damos a play sequence ¿vale? entonces en el momento en que le damos a play sequence se va a reproducir solo eso ¿vale? entonces le damos a play y aquí veis como la cámara está haciendo pues lo que le hemos pillado ahora mismo ya se queda quieta porque ya ahora mismo no hay ningún punto ¿vale? entonces lo pausamos si queréis le damos de nuevo le doy a play sequence ahora mismo no lo estáis viendo pero esto es lo que va a hacer ¿vale? empieza detrás la cámara se mueve y se pone delante esto es muy simple lo único que eso y ya luego pues vamos jugando pues dependiendo de los ángulos que queremos porque esto es muy simple por ejemplo pues vamos a hacer otra bien vamos a hacer ahora otra secuencia para que veáis así un poco como va la cosa lo importante muy importante que esto ya a mí yo la lié un poquito al principio es que hay que quitar esto de apply sequence para poder mover la cámara ¿vale? porque si tenemos esto puesto e intentamos mover la cámara no nos va a dejar ¿vale? veis que se bloquea y a mí esto al principio me rayó un montón ¿vale? entonces esto lo quitamos apply sequence aquí veis que lo quitamos y le damos a nueva secuencia porque la secuencia de antes pues ya no nos sirve así que la borramos vamos a hacer una secuencia que vaya de aquí una secuencia va a ir de aquí hasta la fuente enemiga ¿vale? obviamente tenemos que quitar todo esto que que nos sobra ahí está quitamos todo esto bien entonces vamos a hacer ahora una secuencia que vaya de aquí hasta la fuente enemiga entonces hacemos lo primero lo mismo de antes creamos dos puntos dos keyframes aquí que son los iniciales y podemos hacerlo directo ¿vale? o sea esto lo vamos a hacer directamente para que os vea que es mucho más fácil tenemos los puntos iniciales ¿vale? y ahora vamos a seleccionar los puntos finales que nosotros queremos pues que sea pues allí al final del todo ¿vale? esto es muy importante ya os digo que podemos seleccionar un punto inicial y un punto final en plan ahora mismo la cámara va a ir recto hasta donde hasta donde yo le diga por ejemplo hasta aquí entonces lo importante que os he dicho esto que os quede muy claro tenemos punto inicial pero ahora mismo no podemos poner punto final porque la línea de tiempo está en el mismo lado que el inicial entonces le damos al al espacio ¿vale? porque tiene que avanzar el tiempo le podemos dar pues un montón de tiempo o sea podemos dar varios segundos 10 segundos por ejemplo o sea dejamos que pase el tiempo aquí ves que está que está avanzando la línea de tiempo y cuando nosotros queramos pues lo pausamos ¿vale? y añadimos los puntos finales y ahora mismo tenemos una secuencia súper simple de un punto inicial y un punto final ¿vale? entonces si veis si yo ahora le doy a play sequence le doy a la secuencia pues vais del punto inicial al punto final y ahora mismo tenemos una secuencia súper simple ¿vale? con punto inicial y punto final si veis ahora mismo la cámara va bastante lenta porque hay un montón de segundos de por medio entre la secuencia inicial y la final o sea del punto inicial y el final pero si queréis que vaya más rápido pues estos keyframes los podemos mover los podemos mucho más cerca en plan de que yo quiero que en el aquí cuando empiece está la cámara aquí pero que en dos segundos esté digamos en la punta en la otra punta del mapa entonces ahora mismo pues lo va a hacer muchísimo más rápido si le damos aquí a play sequence la cámara va a ir mucho más rápido ya esto es depende de como queráis vosotros vosotros vais jugando ¿vale? y en un principio esto es lo más lo más básico lo más importante luego si queréis cambiar la la rotación la dirección del sol digamos el el tipo de de cielo y eso aquí hay un montón de de opciones ¿vale? pero lo normal lo que más se usa ya digo es la posición de la cámara y la rotación ¿vale? esto es lo que más lo que más uso yo y lo que más se usa porque digamos eso es lo más importante la cámara que esté en un inicio y luego que se comporte pues digamos como tú quieres que se comporte y en un principio pues nada más y bueno gente esto es el final muchísimas gracias a mi blog os dejo aquí su canal ¿vale? como os he dicho antes lo tenéis en la descripción en el primer comentario por si le queréis echar un vistazo y como os he comentado es contenido más elaborado y no son en plan gameplay sino está todo editado de verdad tío muchísimas gracias por echarme una mano ya habéis visto que saben muchísimo más que yo y desde aquí darte las gracias si quieres decir cualquier cosa todo tuyo no hombre un placer y nada que os animo a que probéis y editéis cosas que la verdad que está muy guapo todo lo que yo no edito hacerlo vosotros venga chicos como siempre un placer y nos vemos hasta luego